Y miren, la construcción de un hospital se tuvo que cancelar por violar un plan de desarrollo urbano, aquí le tengo la historia. La oposición vecinal en la herradura y la falta de permisos lograron que la polémica en torno a la construcción del hospital Sfera concluyera con la detención del proyecto. Mientras que integrantes de la Asociación de Colonos de la Herradura insisten en que el proyecto ha violado el uso de suelo de la colonia y de la manzana donde se ubica, los trabajos en el predio de Avenida La Herradura y Magnolia continúan para estabilizar la excavación de unos 30 metros de profundidad. Los usos de suelo planteados por el Plan de Desarrollo Urbano de Naucalpan establecen un máximo de tres niveles y de hasta nueve metros de altura de cualquier edificación. El proyecto Sfera, sin embargo, estaba planteado para siete pisos superficiales y seis sótanos con una altura máxima de hasta 25 metros. De acuerdo con el Plan de Desarrollo Urbano de Naucalpan, la zona tiene la densidad bruta de población más baja de todo el municipio, apenas unos 57 habitantes por hectárea. De acuerdo con el Plan, más del 60% del terreno está destinado al uso habitacional y dentro de este predominan los usos de suelo de baja y media densidad, catalogados como el H500, H1333 y H250. El Plan de Desarrollo Urbano marca que en esa zona se deben aplicar una política de control urbano, más no de promoción de desarrollos de alto impacto vecinal como el que se pretendía construir. Actualmente, de acuerdo con funcionarios del Ayuntamiento de Naucalpan, solo se realizan trabajos de estabilización del terreno, pero no de construcción. El pasado 8 de junio, vecinos de la herradura recorrieron la excavación junto con autoridades municipales y representantes de la constructora para confirmar que los trabajos están destinados únicamente a la estabilización del terreno. Informó Arturo Páramo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.